Y luego la van jalando con los menús. Muy bien, yo les recomiendo que aquí no pierdan el tiempo con muchos botones de quiénes somos, misión, misión. Muy bien, sedes, una tienda no tiene eso. Si vamos a una tienda directamente, por ejemplo, aquí en Perú tenemos Rosatel. Rosatel, en la página que vende flores, regalos. Ellos no se complican con quiénes somos, misión, 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 no es historia, fundadores, nada. De frente arriba, sus productos. Vender es el objetivo de tu tienda. Entonces tú directamente pones los productos y pones subminus aquí todo para poder vender. Entonces enfócate en poner en la parte superior tus productos. La categoría de tus productos. Así que cuando encuentras van a aparecer todos tus productos en secuencia. Las categorías de tus productos que se van a mostrar por medio de un botón de menú. Cuando dan un clic en esa categoría van a aparecer todos los productos en secuencia. Como está pasando aquí con Pueblos de Mujer, donde aparecen mis tres productos. Hasta cuatro pueden entrar. Y la descripción general de la categoría. Muy bien, ¿se entendió? Perfecto. A muchos les interesaría poder insertar un video en este producto. No lo recomiendo que lo hagan acá. Aquí no, porque se debe enfocarse siempre en la vista, en el botón de añadir el carrito. O en la fotografía. Puede ser en la parte inferior, en esta descripción. Aquí también tenemos valoraciones. Es donde las personas pueden votar y dejarnos aquí su comentario. Pero en la descripción, esta parte. Sí, podemos poner un video. Podemos poner mucha más descripción, imágenes. Lo que ustedes quieran. ¿Cómo lo hacemos? A ver, les explico. Vamos primero al producto, ¿no? Productos. Vamos ahí. Buscamos nuestro polo rojo de mujer que habíamos creado nosotros. Vamos por acá. Aquí están los ingresos de ese polito. Y aquí tenemos la descripción 1 que viene a ser, como expliqué, es la que aparece en la parte de abajo. Muy bien. Ahora, si queremos poner nosotros, no sé, por aquí, queremos poner un video, simplemente se van a un video de YouTube. Por ejemplo, esto es un desfile de modas. ¿No? Perfecto. Este video de edito. Siempre los videos en la parte inferior tienen un botón, una serie de me gusta, no me gusta, compartir y guardar. Vamos a ponerle compartir. En compartir, ustedes van a darle clic aquí en insertar. En insertar, le aparece el codiguito. Ahí está. Muy bien. Van a su paginita, aquí. Y se van a ir a pegarlo acá. No, van a primero a HTML, porque es un código HTML. Y lo pegan. Aquí pueden modificar el ancho y el alto. Pueden variar sus números para que el video tenga diferentes medidas, ¿sí? Voy a poner actualizar y veamos qué ocurre. Ya está, ya guardó. Veamos aquí la página. Actualizamos un poquito. Aquí en la descripción, abajo, debería aparecer un video. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, la persona puede ver el producto y ver también más abajo un video referente a ese producto. ¿Qué les parece? Gracias. Gracias.